Se escucharon algunos disparos, 4 o 5 habrán sido las detonaciones. Y bueno, cuando llegué a poder ver qué sucedía, que vi que ya estaba la policía y demás, nos enteramos, sí, no supimos ni siquiera, digamos, de parte de la policía, que tampoco sabía hasta el momento anoche, si había sido un auto, una moto que pasó, dispararon, fue media rara la situación porque el muchacho que estaba herido estaba más o menos a la altura de mitad de cuadra por este lado, por esta calle, pero los disparos impactaron contra la verdulería de acá enfrente, así que estimo que habrá pasado algún vehículo por acá o posiblemente por aquí, por Galvez, y han disparado hacia este lado. La verdad que fue lo que pudimos ver de los vecinos y también lo poco que sabía la policía en un comienzo. No sé si después del muchacho que estaba herido, que por lo que vimos era en una pierna, porque estaba medio rengo, no sé si habrá dado más información. Acá lo único que nos pudimos enterar fue de eso. Por lo que escuchamos, el muchacho habría dicho eso, no lo escuché yo en mis oídos, pero aparentemente se comentaba como que el muchacho dijo que lo habrían querido robar o que quisieron robar a otra persona, yo no entendía más, quisieron robar a otra persona y él quiso ir a socorrerlo y terminó herido de bala. Yo hace más o menos 7 años que vivo acá y por suerte nunca habíamos tenido un hecho de esta magnitud acá, digamos, en la zona.